Entrado en el tema, los policlavos son platelmintos de vida libre y que alcanzan un tamaño de 3 a 20 milímetros, incluso algunos pueden llegar a 1.800 centímetros. La gran diversidad reportada es de tipo marino y otras pocas de agua dulce, donde habitualmente son observadas a simple vista desplazando centros de rocosos o arenosos. Su distribución es cosmopolita, exceptuando las zonas polares, y la mayoría de la información reportada de las zonas tropicales y del Mediterráneo. Algunas especies son activas cazadoras capaces de depredar bivalvos, esponjas, corales, axidias, platelmintos y otros invertebrados, generalmente ofreciendo a coloraciones aposimáticas para alertar de su toxicidad, numerosos ocelos y apéndices táctiles. Actualmente existen dos sistemas traccionómicos propuestos, ambos basados en la adición del orden en dos subórdenes, a saber, cotilea y acotilea, determinados por la presencia o ausencia respectivamente de una ventosa ventral, como se observa en la imagen 7. 1. Embriogénesis Los gusanos planos o platelmintos son animales aslomados que poseen tres capas aruginales bien definidas, ectodermo, mesodermo y endodermo. Estos animales poseen órganos a diferencia de los poríferos, que no poseen tejidos, y los niveles que solo poseen tejidos. La única cavidad corporal es la cavidad digestiva, donde las sustancias digeridas son absorbidas y asimiladas por el resto de las ovidades de la plantaria, y las que no se digieren son eliminadas por el edificio bucal que actúa como vano, por lo tanto es un sistema digestivo cerrado. 2. En el desarrollo embrionario, el clivaje o la segmentación temprana se inicia antes de la oviposición. Después de la oviposición, los hígotos se desarrollan por segmentación holoblástica espiral llegando a un total de 64 cédulas. 3. Alrededor del 17% del desarrollo, los embriones contienen pequeñas cantidades de yema que emiten una fluorescencia. La imagen 10A representa el comienzo de la gasturación con aproximadamente el 30% del desarrollo embrionario. Las superficies de los embriones toman una forma irregular donde además, con una atención débil, se logra visualizar el modelo poligonal de las células epitoriales. 4. Una vez que se completa la gasturación, los primeros filas aparecen con la función de permitir a los embriones girar lentamente entre las cápsulas. La imagen 10B representa una atención brillante con la que se identifica una banda de músculo circular primario y las filas musculares no organizadas en el centro del embrión. Durante esta etapa, muchas filas musculares individuales aparecen. La imagen 10C representa un 43 al 44% del desarrollo embrionario, donde aún el embrión es esférico, pero las filas musculares se empiezan a formar concéntricamente alrededor del órgano apical y en la región oral. La imagen 10D ilustra las filas circulares secundarias derivadas por la ramificación de la piel. La imagen 11A, con un desarrollo del 45 al 52%, los músculos longitudinales adicionales se comienzan a desarrollar, siendo distinguidos por una tensión como una ramificación tenue. En el lado ventral del embrión, las filas musculares asociadas con la boca son discernibles. Estos músculos de la boca son vistos como un campo musculoso separado de las filas musculares bien desarrolladas. La imagen 11B, con un desarrollo del 53 al 60%, la forma del embrión es ligeramente ovoide y la disposición del sistema muscular circular es claramente viviente. En la zona del ecuador, un conjunto emparejado de las filas circulares se extienden a lo largo de la periferia del embrión, uno de cada lado. Sin embargo, en lugar de rodear completamente el embrión, una vez que alcanzaron aproximadamente la mitad, se giran 180 grados de la bandera hacia atrás, formando dos óvalos altamente aplanados. La imagen 11C representa la etapa del 61 al 71% del desarrollo medario. Los embriones son alargados y se reconocen en formas de larvales. En este momento aparece una campana oral y las bandas sirindiares. La etapa final, que termina con la acusación, corresponde al 72 al 100% del desarrollo embrionario. Capítulo 2. Morfología y anatomía Comúnmente, estos organismos son denominados planarias o gozanos planos. Esto se debe a su forma aplanada dursoventralmente, siendo no más de unos pocos milímetros de grosor. Por lo general presentan tres diferentes formas corporales. Lancioladas, ovaladas o alargadas representadas respectivamente en la imagen 12, con una superficie dorsal lisa. En cambio, la larva es muy diversa en sus formas y se le conoce como larva trucofora. El estado larval se le denomina fase plantónica, donde únicamente se alimenta de fitoplancton, y el estado adulto se le denomina fase plantónica, donde es de vida libre. Los policlados exigen una amplia variedad en el patrón de color y textura. No obstante, la mayoría de las especies son transparentes y sus órganos internos se pueden ver a través de la epidermis, especialmente los ovarios que pueden ser de color rojo brillante o de color morado oscuro, influyendo en el color de la superficie dorsal. Por estas características, a veces son confundidos en ocasiones con noviobranquios. Pero en contraste con los noviobranquios, los tentáculos son plegados en la margen anterior y pueden moverse más rápidos en distancias largas que los noviobranquios. Adicionalmente, otra diferencia es la ausencia de algores respiratorios especializados, como branquias o tráqueas. Por consiguiente, la respiración se realiza por difusión a través de toda la superficie. 2.1. Desarrollo larval Con respecto al desarrollo larval, se encuentra otra diferencia entre los subórdenes de los policlados. En el suborden cotilea, las larvas presentan únicamente 8 lóbulos denominadas larvas de Müller. Imagen 18a. En cambio, las larvas de la cotilea presentan diferentes patrones de desarrollo larval, a saber, desarrollo directo, imagen 18e, juvenil cilíndrico de 12 ojos, imagen 18f, larva de Goethe, de 4 lóbulos, imagen 18c, larva de Cato, imagen 18d, e igualmente la larva de Müller. 2.2. Individuo adulto El límite exterior de las planarias es la epidermis, que es una capa de células de origen ectodérmico y con gran cantidad de cilios. El espacio entre la epidermis dorsal y ventral se llena con tejido parenquimático. Esta es característica que los organismos hacen lomadas. Este tejido contiene los órganos digestivos y reproductorios. El tejido parenquimático es de origen mesodérmico y tiene un alto número de células secretarias de moco y otros compuestos, que se expulsan a través de los poros de descargar la epidermis. Por la parte ventral hay una epidermis reforzada con una capa de músculos circulares y una capa interna de músculos paralelos, que facilitan el movimiento por la presión del fluido intersticial. Este tipo de movimiento se debe a que los policlavos poseen excreto hidrostático, que es una excelente función a la vida acuática. A. Sistema nervioso Otra importante característica de la forma del cuerpo de los policlavos es la cefalización, lo que significa que tiene una región diferenciada formando una cabeza en la que se identifica funciones nerviosas y estructuras sensoriales. El cerebro y la red de nervios periféricos de los policlavos se compone de un pequeño pero bien definido ganglio cerebral, con numerosas motoneuronas periféricas orientadas por colonios nerviosos longitudinales y con mesuras transversales. Actualmente, los policlavos son un excelente sistema modelo para las investigaciones neurobiológicas y electrofisiológicas, principalmente en las áreas de citoarquitectura, reparación neuronal y precisibilidad neuronal. Esto se debe a dos razones. Primero, su cuerpo es bastante delgado y segundo, su cerebro es de unos pocos milímetros de tamaño, conteniendo unas 100 a 1000 neuronas. Por lo tanto, fácilmente se pueden preparar para estudios experimentales. B. Órganos receptores Una característica notable a la cabeza es la presencia de ceutotentáculos, que en mayoría de los casos son pliegues marginales. Estos pliegues pueden ser cuadrados, simples, lobulares, tubulares o solapas. Las células fotoreceptoras se pueden encontrar en la mancha ocular, donde los números de sus ocelos parecen formar racismos redondos. Sin embargo, estos ojos no están tan desarrollados y no son capaces de formar imágenes. Por lo tanto, Brandenburger en 1981 propone que estos ocelos solo son sencillos a los cambios de la dirección de la luz y de la intensidad. Por lo tanto, los policlados tienen un sentido visual que puede no ser suficiente para la orientación del medio ambiente, y esto se debe a que tienen un alto número de mecanoreceptores dispersos a través de toda la epidermis ventral. Este mecanoreceptor es una batería bien desarrollada que reconoce las moléculas presentes en las corrientes del fondo. Newman, en el 2003, establece la importancia de los compuestos químicos como la clave para encontrar comida y pareja, ya que hay moléculas específicas liberadas tanto por las presas como por los congéneres. Esta batería químico-receptora permite que los policlados conozcan la dirección y el origen exacto de los olores. Cuando un policlado está activo, sus tentáculos se mueven, lo que sugiere que está presidiendo el químico inicialmente. Por lo tanto, se puede concluir que la estructura químico-receptora es la principal determinante del comportamiento de los policlados en su hábitat natural. C. Sistema digestivo Cerca de la cabeza, la boca y la faringe pueden ser detectadas. En general, los policlados tienen diferentes formas de faringe. Pueden ser de tipo tubular, redonda o ala, la cual exhibe una capa muscular longitudinal concéntrica que puede cambiar extremadamente la forma de la faringe y bombear fluido a través de la cavidad intestinal. Además, cuenta con un bolsillo para la faringe donde se retrae cuando no está en uso. Para la alimentación, la faringe sobre sale de la boca y en algunas especies del género pseudoviceros puede expandirse al mismo tamaño en la presa, en cuchillo de un teo. En el centro de la pared ventral, únicamente las especies del suborden cotrilea poseen una ventosa. Las observaciones muestran que este órgano se utiliza para adherir animales a sus sustratos facilitando la captura de pequeños invertebrados. Además del sistema reproductor, el intestino contiene numerosas fórmulas laterales que permite el transporte de nutrientes a todas las células del cuerpo, siendo el segundo órgano que representa un alto porcentaje del volumen corporal de los policlavos. Los policlavos tienen un sistema digestivo cerrado, por lo tanto, el material no digerido tiene que ser expulsado atrás de la boca, siendo la misma abertura por donde entra la comida. Los policlavos no solo exceden una amplia gama de colores, también poseen una amplia variedad de tipos de patrones tales como manchas, rayas o una mezcla de patrones. Hay muchas especies con esta plasticidad fenotípica. Un ejemplo claro es la especie Pseudoceros, SP, imagen 27, en donde hay una combinación de coloraciones y patrones. La coloración de esta especie es considerada posemática. Igualmente, hay otro tipo de combinaciones donde les permite camufárseco en el medio, siendo otra estrategia antipredatoria. Este es el caso de Pseudoceros sinticialus, imagen 28, donde sus coloraciones y patrones permiten pasar... Finalmente, se presenta otra estrategia antipredatoria pero poco común, donde el Pseudoceros imitatus, imagen 28A, imita la coloración de la babosa Filidea, Nubibranco Filidea, figura 28B. Sin embargo, la toxicidad de la planaria aún no se ha investigado, por lo tanto, se desconoce si es una estrategia de mimetismo patenciano o muleriano. A. Coloraciones de advertencia. Cuando un depredador reconoce un color dramático, lo suele relacionar con experiencias de los agarres para el gusto, evitando un segundo encuentro con la presa. Esta estrategia de visualización de advertencia se le conoce como coloración aposemática, imagen 29, donde se ven diferentes ejemplos de coloraciones aposemáticas. Los poli-clavos tienen una coloración con sus pico a que adverten de su toxicidad, así mismo presentan un comportamiento atrevido y exhibicionista. Ocasionalmente, se encuentran planarias con grandes mortidades en su cuerpo, figura 30, lo que significa que a estos individuos se le llevan a un ataque predatorio. Capítulo 3. Reproducción. En general, los policlados son hermafroditas con una fertilización cruzada. El acto de cópula es bastante crudo y es descrito como una inseminación hipodérmica, es decir, los dos individuos se perforan mutuamente la epidermis para depositar los gametos masculinos. Después de la inseminación hipodérmica, los espermatozoides se mueven activamente en el paradigma de los herbiductos, probablemente se sienten atraídos por una gradiente de moléculas heredadas por los ovocitos. Y como ya dije desde un principio, por cuestiones de tiempo, no puedo realizar toda la presentación de mi trozo escrito. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias. Gracias.